Te llamo a todo papi Te llamo a todo mami Te amo Es tan difícil describir con un lápiz y un papel El amor tan gigantesco que siento por usted Las palabras por este sentimiento sobrarían Que bendecido yo soy de llamarte madre mía Yo todavía recuerdo cada sacrificio que tú hiciste Muchas veces sin poder pero lo mejor decidiste Y ese triste momento donde el cáncer quiso arrebatarte Pero Dios te dio la fuerza, peleaste y ganaste Como siempre una guerrera ante la adversidad No fuimos ricos en dinero pero sí en felicidad Del trabajo pa'l béisbol, del voleibol, la natación Sin tener todos los recursos siempre has dado lo mejor Y aunque el amor estuvo escaso en la historia de tu infancia A nosotros nunca nos faltó, siempre hubo una abundancia Mami, te amo tanto, no se puede calcular Gracias por enseñarme lo que es amor real Mami, gracias porque tú has estado Aquí y nunca nos has cegado Con amor y condicional nos has amado Gracias, gracias, gracias Mami, gracias porque tú nos has amado Aquí siempre con nosotros has estado Con sabiduría nos ha aconsejado Gracias, gracias, gracias Viejo me parezco tanto a ti que a veces me sorprendo Muchas cosas que no entendía ahora las entiendo Cuando tomabas un avión para irte a trabajar Te extrañabas tanto y tanto como poderlo olvidar Aunque cuando regresabas todo era estupendo Gracias a ti en el barrio fuimos los primeros con Nintendo Dejaste atrás tu pasado pensando en nuestro futuro Hasta tus nietos reconocen que tú eres un duro Siempre sigues adelante aunque llueve truene Mi perseverancia proviene de tu ADN Pues me enseñaste a luchar contra viento y marea Que con Dios todo se puede aunque muy difícil sea Sin papá creciste ese amor no lo tuviste Con tus hijos el amor real fue que lo aprendiste Hoy valoro ese esfuerzo y mi corazón no lo olvida Siempre agradecido del Padre Eterno por tu vida Mami, gracias porque tú has estado Aquí y nunca nos has cegado Con amor y condicional nos has amado Gracias, gracias, gracias Mami, gracias porque tú nos has amado Aquí siempre con nosotros has estado Con sabiduría nos ha aconsejado Gracias, gracias, gracias Esta canción va dedicada a dos seres que amo Con todo mi corazón Que siempre estaré agradecido por todo lo que ha hecho Por mí y por mis hermanos De todo corazón, gracias Gracias papi, gracias mami Los amamos con nuestro corazón Y mi gente no olviden Que la palabra dice honra A tu padre Y a tu madre Amor real El soprano Manny Montes Yeah From the bottom of my heart Yeah Manny Montes Yeah 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 Gracias por ver el video.